Papá trabajaba, cuando vivía en Chicago, siempre policía él fue, siempre al lado de la ley. Una noche de verano, la tierra del dólar fue, porque todo Chicago vio. Déjenme explicarles que, cuando el señor Alcapón, de la ciudad se adueñó, a su pandilla llamó, por las fuerzas del señor, mi madre oí llorar, la noche que en Chicago se murió. Hermano que noche mandó Dios, hermano que guerra tan atroz, gloria y paz, mi madre oí llorar, la noche que en Chicago se murió. Hermano que noche mandó Dios, esa guerra todo el mundo vio, yo la vi. Sonar en las calles fue, en el sur de la gran ciudad, una guerra sin cuartel. Hasta que todo acabó, se escuchó alguien que gritó, entre la gente correr, en las calles se murieron, policías más de cien, mi madre oí llorar, la noche que en Chicago se murió. Hermano que noche mandó Dios, hermano que guerra tan atroz, gloria y paz, mi madre oí llorar, la noche que en Chicago se murió. Hermano que noche mandó Dios, hermano que guerra tan atroz, gloria y paz, mi madre oí llorar, la noche que en Chicago se murió. Yo la vi y después nada sonó, solo el reloj se escuchó, dale duro banda toro. Tras que la puerta se abrió, mi padre apareció, a mi madre la besó, y su lágrima secó la noche que murió. Chicago se murió, hermano que noche mandó Dios, hermano que guerra tan atroz, gloria y paz, la noche que murió. Chicago se murió, hermano que noche mandó Dios, esa guerra todo el mundo vio, yo la vi. La mula españosa, aunque le pongan tapojos, hay caporal que le volte, si se caen los abrojos. No me sentí caporal, quise montar un empelo, me la saqué del corral, cuando ya estaba en el suelo. Una mula pajarera no respeta caporal, ya no agarra ni en las riendas y se sale del corral. Una mula pajarera no respeta caporal, ya no agarra ni en las riendas y se sale del corral. Una mula se me fue, con un burro manadero, un huelon de luna de miel, quedó solito el potrero. A mi me dicen Bartolo, porque traigo buen atajo, los de los toros de arriba, no me gustan los de abajo. Una mula pajarera no respeta caporal, ya no agarra ni en las riendas y se sale del corral. Una mula pajarera no respeta caporal, ya no agarra ni en las riendas y se sale del corral. Las mulas de Jaramillo no quieren calar parejo, vamos al salitrillo o de plano aquí las dejo. Una mula pajarera no respeta caporal, ya no agarra ni en las riendas y se sale del corral. Una mula pajarera no respeta caporal, ya no agarra ni en las riendas y se sale del corral. Yo soy el recogedor, me la paso recogiendo. A veces ando tropeando, a veces ando barriendo. Yo soy el recogedor, que recoge donde quiera. Yo recogo a las casadas, a las diudas y solteras. Yo recojo por arriba, yo recojo por abajo. Yo nomás soy barrendero, que le gusta su trabajo. Yo recojo por allá, yo recojo por acá. Si quieren que algo recoja, solo tienen que llamar. ¡Dale duro, banato! Soy el recogedor, de verdad soy muy modesto. Lo que yo encuentro tirado, luego me lo llevo al sector. Yo soy el recogedor, dicen que el más preferido. Por el servicio de limpiar recoger es lo que pido. Yo recojo por arriba, yo recojo por abajo. Yo nomás soy barrendero, que le gusta su trabajo. Yo recojo por acá, yo recojo por acá. Si quieren que algo recoja, solo tienen que llamar. Yo recojo por arriba, yo recojo por abajo. Yo nomás soy barrendero, que le gusta su trabajo. Yo recojo por allá, yo recojo por acá. Si quieren que algo recoja, solo tienen que llamar. Margarita, Margarita, no me subas tan arriba. Que las hojas en el árbol, no duran toda la vida. Desde aquí te estoy mirando, sentadita en tu ventana. Qué bonitos ojos tienes, lucero de la mañana. Ay, qué lástima, ay, qué lástima, ay, qué lástima me da. De ver a Margarita, que llorando está. Ay, qué lástima, ay, qué lástima, ay, qué lástima me da. De ver a Margarita, que llorando está. Te voy a comprar quinela y un vestido muy bonito, para que bailes la banda al estilo caballito. Desde aquí te estoy mirando, muy cerquita, frente a frente. Pero no eres pa' decirme, chiquitito, vente, vente. Ay, qué lástima, ay, qué lástima, ay, qué lástima me da. De ver a Margarita, que llorando está. Ay, qué lástima, ay, qué lástima, ay, qué lástima me da. De ver a Margarita, que llorando está. Te voy a comprar quinela y un vestido muy bonito, para que bailes la banda al estilo caballito. Ay, qué lástima, ay, qué lástima, ay, qué lástima me da. De ver a Margarita, que llorando está. Ay, qué lástima, ay, qué lástima, ay, qué lástima me da. De ver a Margarita, que llorando está. Caminando en mi carrucha Pero en el camino ya cerquita a su casa Una güera de aquellas me dijo así ¿A dónde la tiras? Necesito un ride No te me hagas chiva, yo te doy palgas ¿A dónde la tiras? Necesito un ride No te me hagas chiva, yo te doy palgas Y bolas que se sube Y sopas que me la llevo Y al querer abrazarla Me dijo así Me tumbas la peluca No seas groserote Con esos brazotes me vas a ahogar La ruca no era ruca, me salió ruquito La ruca no era ruca, qué barbaridad La ruca no era ruca, me salió ruquito La ruca no era ruca, qué susto me dio Abrázame, homeboy No igual esto le hago al barro Apriétame, homeboy Y bolas que se sube Y bolas que se sube Y sopas que me la llevo Y al querer abrazarla Me dijo así Me tumbas la peluca No seas groserote Con esos brazotes Y me vas a ahogar La ruca no era ruca, me salió ruquito La ruca no era ruca, qué barbaridad La ruca no era ruca, me salió ruquito La ruca no era ruca, qué susto me dio Abrázame, homeboy No igual esto le hago al barro Apriétame, homeboy Ya le sed me cae la mano Agarízame, homeboy No porque me salo Bésame, homeboy No porque me pega sida No da Sida Te digo que no da Te digo que si da Pesa Dale duro, banda toro La novia que yo me cargo Resultó muy especial Se viste muy elegante Y es coqueta de verdad Se pone faldita corta Provocante al caminar Es un meso peinado Como plumas de paisán No crean que soy celoso Si todo se le queda haciendo Ayer fuimos de paseo Y todavía me estoy riendo Porque cuando caminaba De todo iba presumiendo De pronto que se tropieza Y hasta el suelo fue cayendo El peinado se le despeinó El vestido se le maltrató Con coquetas se le rompieron Los tacones y se cayó Yo de prisa la levanté Yo de prisa la levanté Su vestido se lo limpié Su cabello se lo peinaba Con un peine que me encontré Parecía bruja En una función Por presumida tuvo su lección La novia que yo me cargo Resultó muy especial Se viste muy elegante Se viste muy elegante Y es coqueta de verdad Se pone faldita corta Provocante al caminar Es un meso peinado Como plumas de paisán No crean que soy celoso Si todo se le queda viendo Ayer fuimos de paseo Y todavía me estoy riendo Porque cuando caminaba De todo iba presumiendo De pronto que se tropieza Y hasta el suelo fue cayendo El peinado se le despeinó El vestido se le maltrató Por coquetas se le rompieron Los tacones y se cayó Yo de prisa la levanté Su vestido se lo limpié Su cabello se lo peinaba Con un peine que me encontré Parecía bruja En una función Por presumida tuvo su lección El peinado se le despeinó El vestido se le maltrató Por coquetas se le rompieron Los tacones y se cayó Yo de prisa la levanté Su vestido se lo limpié Su cabello se lo peinaba Con un peine que me encontré Parecía bruja En una función Por presumida tuvo su lección Me dice que andas hablando que te vas Que mejor ese enamor has conocido Que yo soy esto y lo otro y lo demás Que te vas y ves diciendo no te has ido Que yo soy esto y lo otro y lo demás Que te vas y ves diciendo no te has ido ¿Cómo no? ¿Cómo no me da guayabo? ¿Cómo no me da guayabo? ¿Qué se la quepa la porra? Y un clavo saco otro clavo ¿Qué se la quepa la porra? Otro pájaro te canta ¿Qué se la quepa la porra? Y aún me voy pa' la parranda ¿Qué se la quepa la porra? Yo tengo mi corazón acostumbrado A vivir de flor en flor pa' ya y pa' acá Yo tengo mi corazón acostumbrado A vivir de flor en flor pa' ya y pa' acá A mi corazón no estorba la que llega Ni jamás hace falta la que se da A mi corazón no estorba la que llega Ni jamás hace falta la que se da Como no me da guayabo ¿Qué se la quepa la porra? Y un clavo saco otro clavo ¿Qué se la quepa la porra? Otro pájaro te canta ¿Qué se la quepa la porra? Yo me voy pa' la parranda ¿Qué se la quepa la porra? Mientras muere un arroz en mi jardín Hay capullos que están haciendo ya Mientras muere un arroz en mi jardín Hay capullos que están haciendo ya A mi corazón no estorba la que llega Ni jamás hace falta la que se va A mi corazón no estorba la que llega Ni jamás hace falta la que se va Como no me da guayabo ¿Qué se la quepa la porra? Un clavo saco otro clavo ¿Qué se la quepa la porra? Otro pájaro te canta ¿Qué se la quepa la porra? Yo me voy pa' la parranda ¿Qué se la quepa la porra? ¡Eh, je, je, je! ¡Eh, je, je! ¡Eh, je, je, je! Me voy cantando Llevo las alas rotas Y echo pedazos El corazón Ya no me quedan fuerzas Para gritar mis penas Ya no me quedan fuerzas Para olvidarme de mi dolor Yo la quise con toda mi alma Pero la muy ingrata Mi amor correspondió con traición Quiero a Dios Que regrese la calma Para que quiero la vida Sin su querer La estrella de mis noches Se ha apagado Sin su cariño Y es otro mi destino Y en mi camino No brille el sol La huella de sus besos La seguirán mis pasos La huella de sus besos La llevo dentro del corazón Yo la quise con toda mi alma Pero la muy ingrata Mi amor correspondió con traición Y la Dios Que regrese la calma Para que quiero la vida Sin su querer Con el sabor amargo De mi derrota Me voy cantando Un cotorro enamorado Se metió al gallinero Un cotorro enamorado Se metió al gallinero Le asustaron las gallinas Y empezó el cacaraqueo Le asustaron las gallinas Y empezó el cacaraqueo Y pim pom papas Nada más de cotorreo Y pim pom papas Nada más de cotorreo Con la esposa de Don Gallo no se anduvo con rodeos Con la esposa de Don Gallo no se anduvo con rodeos Le metió su revolcada y la dejó sin su plumero Le metió su revolcada y la dejó sin su plumero Y pim, pom, papas, y pim, pom, papas Y pim, pom, papas, nada más de cotorreo Y pim, pom, papas, y pim, pom, papas Y pim, pom, papas, nada más de cotorreo ¡Dale duro, barataro! Una polla grande y sexy lo llamo con coqueteo Una polla grande y sexy lo llamo con coqueteo Era el gallo displazado que agarró al cotorro feo Era el gallo displazado que agarró al cotorro feo Y pim, pom, papas, y pim, pom, papas Y pim, pom, papas, y pim, pom, papas Y pim, pom, papas por andar de cotorreo Y pim, pom, papas, y pim, pom, papas Y pim, pom, papas por andar de cotorreo Y pim, pom, papas, y pim, pom, papas Josefa estaba sembrando su matita de mafapa Josefa estaba sembrando su matita de mafapa Y yo la estaba observando por debajo de la gafa Y yo la estaba observando por debajo de la gafa Josefita, mafapita, la miné con la gafita Josefa, la mafapita, la miné con la gafa Josefita, mafapita, la miné con la gafita Josefa, la mafapita, la miné con la gafa Esa matita si tiene tan solo una sola hoja Esa matita si tiene tan solo una sola hoja Y la mesera la quiere pa' regarla toda hora Y la mesera la quiere pa' regarla toda hora Josefita Mofapita la miré con la gafita Josefita Mofapita la miraba con la gafita Aleluya bandazolos Josefa que linda tienes, tu matita de más papa Josefa que linda tienes, tu matita de más papa Josefita más papita, la miré con la gafita Josefa la más papa, la miraba con la gafa Josefa la más papita, la miraba con la gafita Josefa la más papa, la miraba con la gafita José Fita, mamá, papá, la miraba con la gafita José Fita, mamá, papá, la miraba con la gafita José Fita, mamá, papá, la miraba con la gafita José Fita, mamá, papá, la miraba con la gafita Creí que tu vida era mía Y que tú me querías como yo Te quiero aquí Canté la ilusión de mi anhelo Y hubo un sol en mi cielo Y alegría de vivir Después mi canción se hizo triste Y hoy es cuando ya te perdí Y creí que tu vida era mía Y que tú me querías como yo Te quiero aquí ¡Ale duro, mandatón! ¡Ale duro! Después mi canción se hizo triste Y hoy es cuando ya te perdí Y creí que tu vida era mía Y que tú me querías Y que tú me querías como yo Te quiero aquí ¡A aquí! Nada te llevarás cuando te marches Cuando se acerque el día de tu final Vive feliz ahora mientras puedas Tal vez mañana no tengas tiempo Para sentirte despertar Siente correr la sangre por tus penas Siente correr la sangre por tus penas Siembra tu tierra y ponte a trabajar Deja volar libre tus pensamientos Deja el rencor para otro tiempo Y echa tu barca a navegar Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes nada a la deriva El cielo nada te caerá Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchando lo conseguirás Y cuando llegue al fin tu despedida Seguro es que feliz sonreirás Por haber conseguido lo que amabas Por encontrar lo que buscabas Lo que viviste hasta el final Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes nada a la deriva Del cielo nada te caerá Trata de ser feliz con lo que tienes Y vive la vida intensamente Luchando lo conseguirás Trata de ser feliz con lo que tienes Y vive la vida intensamente Luchando lo conseguirás ¡Gracias! Pero qué bonito y sabroso bailan con banda los mexicanos Mueve la cintura y los hombros bailan el ritmo de banda toro Pero qué bonito y sabroso bailan con banda las mexicanas Mueve la cintura y los hombros igualito que las cubanas Pon el sentido del ritmo para bailar y gozar Si hasta parece que estoy en La Habana cuando bailando veo una mexicana No hay que olvidar que México y La Habana son dos ciudades que son como hermanas Para reír y cantar Pero qué bonito y sabroso bailan el mambo las mexicanas Mueve la cintura y los hombros igualito que las cubanas Muchacha mira cómo se baila con banda Mueve la cintura y los hombros Muchacha mira qué rico gozas con banda Mueve la cintura y los hombros Muchacha mira qué ritmo bailas con banda Mueve la cintura y los hombros Mueve la cintura y los hombros Mueve la cintura y los hombros, muchacha mira que rico gozas con banda Mueve la cintura y los hombros, muchacha mira que ritmo bailas con banda La otra noche fui a buscarte y te tardaste demasiado La otra noche fui a buscarte y te tardaste demasiado Como me dije que no llegabas, yo ya estaba bien desesperado Como me dije que no llegabas, yo ya estaba bien desesperado Y para no pasármela tan triste me ligue a tu vecina de al lado Y para no pasármela tan triste me ligue a tu vecina de al lado Ahora paso por tu casa pero lo hago despistado Ahora paso por tu casa pero lo hago despistado Porque a tus hermanos aún les debo una feria que me habían prestado Era para nuestro matrimonio, que pena me da con mis cuñados Era para nuestro matrimonio, que pena me da con mis cuñados Eres sinvergüenza y despistado Eres sinvergüenza y despistado Eres sinvergüenza y despistado Eres sinvergüenza y despistado Dale duro manda a toros Con tu papi ni se diga también estoy apenao Con tu papi ni se diga también estoy apenao Él también me dio una corta fea para el viaje de recién casado Él también me dio una corta fea para el viaje de recién casado Por eso al pasar por tu banqueta mejor me voy yo pa'l otro lado Por eso al pasar por tu banqueta mejor me voy yo pa'l otro lado Con tu mami es otra cosa, ay no quede tan quemado Con tu mami es otra cosa, ay no quede tan quemado Porque el vestido que uso en su boda y hasta no lo habían regalado Porque el vestido que usó en su boda, y hasta no lo habían regalado Y mi novia está rete contenta, porque le quedó al mero sentado Y mi novia está rete contenta, porque le quedó al mero sentado Eres inmigüenza y despistado, eres inmigüenza y despistado Eres inmigüenza y despistado, eres inmigüenza y despistado ¡Cállate, güey despistado! Eres inmigüenza y despistado No hace falta que salga la luna, pa' venirte a cantar mi canción No hace falta que el cielo esté lindo, pa' venir a entregarte mi amor No encontré las palabras precisas, pa' decirte con mucha pasión Que te quiero con toda mi vida, que soy un esclavo de tu corazón Solo Dios que me vio en mi amargura, supo darme consuelo en tu amor Y mandó para mí tu ternura, y así con tus besos borró mi dolor ¡No te importe que venga borracho a decirte cositas de amor! Tú bien sabes que si ando tomando, cada copa la brindo en tu honor No te puedo decir lo que siento, solo sé que te quiero un montón Y que a veces me vio en mi amor, y que a veces me siento poeta Y que a veces me siento poeta, y vengo a cantarte mis versos de amor Solo Dios que me vio en mi amargura, supo darme consuelo en tu amor Y mandó para mí tu ternura, y así con tus besos borró mi dolor ¡Señoros y señores! ¡Están todos invitados a la playa! ¡Tú también! ¡Vámonos a la playa! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! Vamos a la playa La fiesta ya empezó Las playas son hermosas y matizan de azul ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh! 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 ¡Vamos a la playa! ¡Todos con sombrero! ¡El mundo es radioactivo! ¡Y despeinan los cabellos! ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh! 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 ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Apúride con la botella! ¡Y seguimos en la playa! ¡Señoras y señores! ¡Qué es lo que se está perdiendo! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Soy fine, baby! ¡Soy fine! ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh! 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 ¡Vamos a la playa! ¡Al fin el mar es limpio! ¡No más quince segundos! ¡El agua es florecente! ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh! 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 ¡Y seguimos en la playa! ¡Y dale duro, don Gatón! ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oígame Diosito! ¡Cómo explicarle! ¡Quiero que me digas Cómo le haré! Para que me entienda, esa muchacha, quiere ser mi amiga, pero yo no quiero ser Es muy difícil, estando yo con ella, oliendo su perfume, acariciando su piel Luego me abraza, me siento muy contento, me dice tú eres mi amigo, se me acaba la fe ¿Cómo le haré? No decirle que la quiero, ¿cómo le haré? Ay, yo chico tengo miedo ¿Cómo le haré? De tu amigo yo no puedo ¡Aleluya, mandatoro! Oiga, me diosito, ¿cómo explicarle? Quiero que me digas, ¿cómo le haré? Para que me entienda, esa muchacha, quiere ser mi amiga, pero yo no quiero ser Es muy difícil, estando yo con ella, oliendo su perfume, acariciando su piel Luego me abraza, me siento muy contento, me dice tú eres mi amigo, se me acaba la fe ¿Cómo le haré? A decirle que la quiero, ¿cómo le haré? Ay, yo chico tengo miedo ¿Cómo le haré? Ser su amigo yo no puedo ¿Cómo le haré? ¿Cómo le haré? Para decirle que la quiero ¿Cómo le haré? Ay, yo chico tengo miedo ¿Cómo le haré? Ser su amigo yo no puedo ¿Cómo le haré? Para decirle que la quiero ¿Cómo le haré? Ay, yo chico tengo miedo ¿Cómo le haré? Ser su amigo yo no puedo Nadie te quiere más que yo, mija Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todos se bailan en la discoteca No mueven ahora, izquierda, derecha Juegan vacilar, toman cerveza Les gusta la chenga que les quita la cereza El meneíto, el meneíto El meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto Y ahí, 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 ahí Quinten, quinten, quinten Vamos a bailar, eso no es lo mismo ¿Qué te va a gustar? ¡El meneíto! ¡Ay, ay, ay, ay! El meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto Y ahí, 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 ahí El meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Cuéntale que has pasado mil noches llorando por mí Cuéntale que mientras te habla tú piensas en mí Cuéntale que no sabes qué hacer sin mi amor Que a donde vayas si ves una flor Es el recuerdo de nuestro amor Cuéntale que tú no me has podido olvidar Cuéntale que cualquier cosa te hace recordar Nuestros momentos, nuestras caricias Y también nuestra forma de amar Nuestros momentos, nuestras caricias Que has pasado mil noches llorando por mí Cuéntale que mientras te habla tú piensas en mí Cuéntale que no sabes qué hacer sin mi amor Que a donde vayas si ves una flor Es el recuerdo de nuestro amor Cuéntale que tú no me has podido olvidar Cuéntale que cualquier cosa te hace recordar Nuestros momentos, nuestras caricias Así también nuestra forma de amar Cuéntale que tú no sabes qué hacer sin mi amor Cuéntale que tú no sabes qué hacer sin mi amor Cuéntale que has pasado mil noches Cuéntale que mientras te habla tú piensas en mi Cuéntale que mientras te habla tú piensas en mí Cuéntale que no sabes qué hacer sin mi amor Y a donde vayas si ves una flor Es el recuerdo de nuestro amor Cuéntale que tú no me has podido olvidar Cuéntale que cualquier cosa te hace recordar Nuestros momentos, nuestras caricias Así también nuestra forma de amar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No voy a llorar No voy a llorar, no voy a llorar La pena derramar mi llanto Yo me voy a buscar el olvido Seguiré la estrella De mi desengaño No voy a sufrir, no voy a sufrir No voy a sufrir Yo mire de aquí donde no pueda verte Puedo aquear donde alguien me quiera Que me dé cariño hasta que me muera ¿Me estás oyendo mamacita? Y dale duro, guantatoro Y como me duele Empezamos con muchas mentiras Escondiendo las cosas pasadas Y quisimos forjarnos un cielo Porque el mundo todo nos negaba Te ofrecí mis caricias sinceras Porque quise salvar lo que amaba Pero tú me clavaste en el pecho Tus desprecios como puñaladas No voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar No vale la pena derramar mi llanto Ya me voy a buscar el olvido Seguiré la estrella de mi desengaño No voy a sufrir, no voy a sufrir, no voy a sufrir Yo mire de aquí donde no pueda verte Puedo aquear donde alguien me quiera Que me dé cariño hasta que me muera Me estás oyendo hija Me estás oyendo hija Señores, según dijo mi abuelo Que soltero no entra al reino de los cielos Porque en la puerta del cielo hay un letrero Escrito en letras grande, no se acepta hombre soltero Porque en la puerta del cielo hay un letrero Escrito en letras grande, no se acepta hombre soltero Qué vida la de soltero, tan triste y tan afligida Caminando por la calle, con el peligro de Sida Dichoso hombre casado, que se cuesta descansar Se despierta a medianoche y saca la mano Y ahí está Señores, según dijo mi abuelo Que soltero no entra al reino de los cielos Porque en la puerta del cielo hay un letrero Escrito en letras grande, no se acepta hombre soltero Porque en la puerta del cielo hay un letrero Escrito en letras grande, no se acepta hombre soltero Hay solteros vigilando las puertas y las ventanas A ver si sale la novia, si acaso le da la gana Dichoso hombre casado, que se cuesta descansar Se despierta a medianoche y saca la mano Y ahí está Ya está mami Mami, quiero Algunos casados dicen que el duro es matrimonio Pero el pobre solterón se lo llevan los demonios Los solteros vigilando las puertas y las ventanas A ver si sale la novia, si acaso le da la gana Que vida la del soltero, tan triste y tan afligida Caminando por la calle, con el peligro de sida Dicho es el hombre casado, que se cuesta a medianoche Y saca la mano, y ahí está Señores, según dijo mi abuelo Es soltero, no está el reino de los cielos Porque en la puerta del cielo hay un letrero Escrito en letra cantero, se acepta hombre soltero Porque en la puerta del cielo hay un letrero Escrito en letra cantero, se acepta hombre soltero Porque en la puerta del cielo hay un letrero Escrito en letra cantero, se acepta hombre soltero Porque en la puerta del cielo hay un letrero Escrito en letra cantero, se acepta hombre soltero Con este cariño nuevo que me dura la tristeza Esta noche me la llevo, porque güey se me atraviesa Ay, ja, 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 cuál emoción Me río del miedo, qué vacilón Y no es mentira, amiga A los amigos que tienes yo no sé lo que les pasa Si les debo que me cobren junto con los de su casa Ay, ja, 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 cuán emoción Me río del miedo, qué vacilón Y dale duro, cantero Y a alguien no le gusta que te diga y suave la suerte Nada más porque te quiero, dicen que me andan buscando Si ya saben dónde vivo, pa' que se andan informando Ay, ja, 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 cuán emoción Me río del miedo, qué vacilón Con el gusto que me cargo, que me dura la tristeza Esta noche canto y bailo, a ver qué güey se me atraviesa Ay, ja, 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 cuán emoción Me río del miedo, qué vacilón Ay, ja, 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 cuán emoción Me río del miedo, qué vacilón Y ahí nos vemos a la noche, mamacita Y dale duro, cantero Con ritmo y sabor La banda toro La banda toro Te toca con amor Y tienes que moverte Como yo te diga Mira, mira, mira como me baila mi corazón Brinca, brinca, brinca con este ritmo que traigo yo Quiere, quiere, quiere comunícate todo su amor Baila, baila, baila con este ritmo que es sabrosón Tienes que moverte Tienes que moverte Como yo te diga Sala tu pareja Bota de la vida Tienes que moverte Como yo te diga Sala tu pareja Bota de la vida Tienes que moverte Tienes que moverte Tienes que moverte Como yo te diga Como yo te diga Baila tu pareja Bota de la vida Tienes que moverte Como yo te diga Sala tu pareja Bota de la vida Bota de la vida Ay, baile Ay, baile Ay, baile Borrachando No Tienes que bailar Tienes que bailar Tienes que gozar Tienes que gozar Tienes que bailar ¡Y dale duro, banda toro! Mira, mira, mira como me baila mi corazón Brinca, brinca, brinca con este ritmo que traigo yo Quiere, quiere, quiere comunicarte todo su amor Baila, baila, baila con este ritmo que es sabroso Tienes que moverte, como yo te diga Baila tu pareja, goza de la vida Tienes que moverte, como yo te diga Sala tu pareja, goza de la vida Baila, baila, baila con sabor Y muévelo, mamacita Fígalo Chú, Fígalo Chú, Fígalo Chúa, Fígalo Chúa ¿A quién le debes? Págale tú ¿Y quién te debes? Cóbrale ya, cóbrale ya, cóbrale ya, cóbrale ya Como tú nunca vas a la ópera Te voy a llevar, voy a hacer una cumbia con ópera Y la vas a tener que bailar Como tú nunca vas a la ópera Te voy a llevar, voy a hacer una cumbia con ópera Y la vas a tener que bailar No te vayas tan temprano Que el café pronto estará, oye niña y endulzalo Pero como la voy a endulzar, tiene un peso de pago para su cartulidad Anda y compra, raspa y gana, y millones, y millones ganarás Como tú nunca vas a la ópera, te voy a llevar, voy a ser una cumbia con ópera Y la vas a tener que bailar, bailar, bailar y bailar Voy yo sola, voy yo sola, no te vaya a cholapachear, es muy mala, es muy mala, es muy mala la soledad No me importa, voy yo sola, pues tú no me quieres sacar Te estoy diciendo que es muy mala la soledad Como tú nunca vas a la ópera, te voy a llevar, voy a ser una cumbia con ópera Y la vas a tener que bailar Como tú nunca vas a la ópera, te voy a llevar, voy a ser una cumbia con ópera Y la vas a tener que bailar, bailar Quiero un picocol, picocol Rosa Rosales, sin automóviles, ahora qué pasa, el batimóviles Dos automóviles, dos automóviles, tres automóviles Y que líos se formó Y que líos se formó Como tú nunca vas a la ópera, te voy a llevar, voy a ser una cumbia con ópera Y la vas a tener que bailar Como tú nunca vas a la ópera, te voy a llevar, voy a ser una cumbia con ópera Y la vas a tener que bailar Como tú nunca vas a la ópera, te voy a llevar, voy a ser una cumbia con ópera Y la vas a tener que bailar Como tú nunca vas a la ópera, te voy a llevar, voy a ser una cumbia con ópera Y la vas a tener que bailar Con la banda toro, ay que a toda madre La vamos a pasar Se acaba la papa, se acaba el raíz, se acaban los mangos, se acaban los tomates Se acaba la ciruela, se acaban los melones, se acaba la sandía Se acaba el aguacate y la cosecha de mujeres, nunca se acaba La cosecha de mujeres, nunca se acaba La cosecha de mujeres, nunca se acaba Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaban los mangos, se acaban las ciruelas Se acaban los tomates, se acaban los melones, se acaban las ciruelas, se acaba el aguacate Y la cosecha de mujeres, nunca se acaba 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 Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaban los mangos, se acaban los tomates, se acaban las ciruelas, se acaban los melones, se acaban los aguacates, se acaban las pandillas, la cosecha de mujeres nunca se acaba. La cosecha de mujeres nunca se acaba. Música La cosecha de mujeres nunca se acaba. Música 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 Música